Ronald Reagan, el héroe que transformó Estados Unidos. ¿Quién no recuerda a Ronald Reagan, el presidente que lideró Estados Unidos durante los turbulentos años de la década de 1980? Hoy, a 20 años de su fallecimiento, su legado sigue siendo tema de debate. ¿Fue Reagan un verdadero héroe de la historia? Veamos por qué muchos piensan que sí. Ronald Reagan, quien ocupó la presidencia de 1981 a 1989, no fue un político común. Su administración dejó una huella profunda en la política nacional e internacional. Reagan no solo fue un líder carismático, también fue un visionario que implementó políticas que cambiaron el rumbo de Estados Unidos. Desde la revitalización económica hasta el fin de la Guerra Fría, sus acciones definieron una era. Pero, ¿qué hizo que Reagan fuera tan especial? Para muchos, su capacidad para comunicar y su firmeza en las decisiones cruciales fueron clave. Una de las contribuciones más significativas de Reagan fue su papel en el fin de la Guerra Fría. Su firme postura contra el comunismo y su célebre frase M. R. Gorbachev, Tart down the wall. S. R. Gorbachev, derribe este muro, resonaron en todo el mundo, simbolizando un cambio inminente. Pero Reagan no solo se centró en la política exterior. Internamente, impulsó una revolución conservadora que promovió la reducción del gobierno y la revitalización de la economía a través de políticas de libre mercado. El impacto de sus políticas económicas, conocidas como Reaganomics, aún se debate hoy en día. Sus recortes de impuestos y su enfoque en el crecimiento del sector privado llevaron a una expansión económica sin precedentes, aunque también aumentaron el déficit nacional. Sin embargo, para muchos, estos sacrificios fueron necesarios para devolverle a Estados Unidos su competitividad y su orgullo nacional. El legado de Reagan no se limita a sus políticas y logros concretos. También está en la manera en que transformó la percepción de la presidencia y del propio país. Su capacidad para conectar con la gente, su optimismo y su fe inquebrantable en los principios estadounidenses hicieron de él un líder querido y respetado. A través de su perspicaz retórica, Reagan logró inspirar a millones y consolidar los valores conservadores en la política estadounidense. Uno de los momentos más conmovedores de su vida fue narrado por su hija, Patty, quien recordó sus últimos momentos con una claridad impresionante. En el último momento, cuando su respiración nos dijo que era el fin, abrió sus ojos y miró directamente a mi madre. Se abrieron esos ojos que no se habían abierto durante días y estaban claros y llenos de amor. Si una muerte puede ser hermosa, la suya lo fue, relató. El impacto de Reagan sigue siendo relevante hoy. Su enfoque en la libertad individual, el libre mercado y la firmeza en política exterior son lecciones que muchos consideran aún vitales para el futuro de Estados Unidos. Reagan demostró que con liderazgo, visión y valentía, se pueden lograr cambios significativos. Como Peter Robinson, uno de sus redactores de discursos, afirmó, nadie más habría hecho lo que él hizo. Y lo que hizo cambió el mundo. Incluso su antiguo adversario, Mikhail Gorbachev, admitió en una entrevista reciente que la presencia de Reagan marcó una diferencia sustancial en la historia. En conclusión, Ronald Reagan no solo fue un presidente, fue un héroe de la historia cuya influencia perdura. Si aprecias su legado y deseas que más personas conozcan su impacto, te invito a apoyar este contenido con un like y activando la campanita para recibir más historias como esta. Gracias por tu apoyo.